Buenas chavales, bienvenidos a un videito más y esta vez de My Hero Ultra Rumble Sí, My Hero Ultra Rumble, este jueguito que ya jugamos la beta en su momento de que no se sabía fecha y nada, bueno, acaban de actualizar la página, ¿vale? Ponía aquí fecha de lanzamiento NA, pero hoy en el Tokyo Game Show ya nos han dado fecha y diréis, ¿va a tardar mucho? Bueno Estamos día 21, ¿vale? 7 días En 7 días tenemos el jueguito, ¿vale? En 7 días ya sale el jueguito para todo el mundo globalmente porque lo pusieron en la página japonesa, ¿vale? Porque lo anunciaron a la Tokyo Game Show pero lo han anunciado también en la página global, ¿vale? De que sale también en la misma fecha para la mayoría de consolas, así que ahora lo veremos Tenemos aquí lo que es la web oficial, ¿vale? Que, bueno, te están poniendo un poquito más de gameplay y lo que sea, esto no lo han actualizado mucho desde entonces, han estado poniendo los vlogs del desarrollador, ¿no? Explicando un poquito de cositas El tema del ranking, tema de cositas y demás Aparte nos han dado un trailer hoy que es cosa que veremos, ¿vale? Así que este videito tampoco durará mucho A ver si puedo cambiar aquí Ahí está Tenemos aquí lo que viene siendo el Twitter oficial, ¿vale? Con el trailer, pero lo vamos a poner ahora en japonés ¿Vale? Porque lo que le interesa también está puesto ahí Y estará disponible para Xbox, Playstation, Steam y Nintendo Switch ¿Vale? Steam obviamente para PC y demás El día 28 Por lo que nos han dicho, por lo que ponían en un lado ponía que el día 28 salía para lo demás y Steam salía el día 29, creo, un día más tarde Simplemente, tampoco un día más tarde, más temprano, tampoco pasa nada Tenemos aquí el trailer y demás Y aquí pone que, bueno, una meta de seguidores, ¿vale? Que si llega a más de 10.000, pues va a dar un ticket Character ¿Vale? Porque va a tener también un sistema de gacha para el tema de skin y todo el rollo Va a tener Roll Ticket, Hero Crystal, Roll Ticket y Agency Point 10.000 seguidores Tienen ya 20.000, ¿vale? O sea, han hecho el doble Bueno, y aquí ya empiezan el tema de desarrolladores y demás La verdad que a mí me ha sorprendido que Una semana, literalmente Y bueno, están las japonesas que habrán llegado también, ¿verdad? Sí, han pasado ya los 10.000 O sea, ha sido más rapidito Bueno, aquí estaban en lo que viene siendo la stage De la Tokyo Game Show, ¿vale? Que han anunciado ya lo que viene siendo el El anuncio del juego Bueno, aquí 28 y en Steam el día 29 Así que los de Steam para PC Nos va a tocar esperar un día, simplemente Así que menos mal que nos han dicho No, sale el 28 y en octubre del año ¿Vale? O sea, que guay Un poquito aquí de lo que estaba allí La verdad que el cosplay bastante guapo Del tema del Tokyo Game Show Que aquí, bueno, imagino que tenemos el Rumble Tres equipos, no sé qué Bueno, aquí varias cositas Que han estado presentándolos Aquí solo los desarrolladores Imagino que son El tema de la meta El tema de lo del anuncio este Y poquito más de lo que viene siendo aquí Así que ahora vamos a ver lo que viene siendo el trailer ¿Vale? En japonés Que obviamente con la cosplay en japonés Mola mucho más Vale, y tenemos aquí el trailer Que nos anuncian aquí esto, ¿no? Bueno, para el que no Para el que no tal O aquí lo pone traducido Lanzamiento oficial será jueves 28 La versión Steam el día 29 ¿Vale? Sale el viernes 29 La versión de PC Así que la semana que viene Seguramente estaremos dándole cañita Al tema de Steam ¿Vale? Así que vamos a ver el trailer Como vemos por aquí Que han metido héroes nuevos Desde la beta Así que bastante guay Tres players Ocho tics Han metido al depuro en el látigo Muy bonito, ¿eh? Entonces Entretenido para jugarlo con colegas Esto es como el límite, ¿no? Cuando llegue la barriza Dos personajes Aquí encima Con el escudo O algún acuerdo del troque de giro Con la momo esta, tío Y Barashiyosaki La han metido también En la de las Enredaderas, ¿no? La de Spina Y aparte que te traen la de Spina y demás, ¿no? la verdad que había muchas ganas de jugar el juego este, también se se quedó ahí en el olvido por el tema de, no, no va a salir nunca no sé qué, pero bueno aquí tenéis la fecha, 28 de septiembre una semanita para Steam un día más tarde, 29 de septiembre vamos a jugarlo como niños chicos, para el que esté viendo el vídeo y no sepa de qué va el juego es un Battle Royale, es un Battle Royale como el Fornite por ejemplo, pero de My Hero Academia aquí, pues bueno, hace equipos de tres personas, te metes en lo que es la USJ donde hace los entrenamientos y todo el rollo y ahí tienes que ganar los demás, cuando tengas a uno tirar el suelo, puedes cargar para intentar que se recupere vas consiguiendo como cartas por el tema del mapeado para subirte las habilidades y así, y aparte el juego tiene como una especie de gacha, ¿vale? una especie de gacha con lo que estuvimos jugando también a la beta que imagino que se lo habrán implementado por el tema de los Roll Ticket y Character Ticket los que te pueden tocar skins, ¿vale? va a poder jugar con skins distintas ¿vale? el tema de los personajes no sé si algún personaje irá por ticket, ¿vale? eso no lo sé o te lo metrán con pase de batalla o lo que sea habrá personaje obviamente de salida no sé si habrá más accesorios y temas de eso para el tema de para que sean los más customizables los personajes pero, oye curioso que tengamos el jueguito ya a la vuelta de la esquina ¿vale? en una semanita ocho días siete días lo tenemos ahí yo lo juego en PC seguramente es más cómodo yo en la Play la verdad que no me gustó mucho el sistema de cámara porque era rarete, ¿no? el tema ese imagino que para PC irá mucho mejor el tema de la cámara porque un ratón siempre es mejor manejar este tipo de cosas y lo estaremos jugando obviamente, ¿no? estaremos jugándolo ya sabéis el día que estemos jugándolo que es un viernes o sea, principio de fin de semana vamos a estar echando el ratillo para reírnos vamos, prácticamente así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado recuerden que podéis dejar un like un comentario suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!